Chicas, bienvenidas a La Encantada. Nosotros vamos a hacer su único contacto con el mundo exterior. Aquí ustedes no nos sirven, ni marranas, ni esqueléticas. No existe la mujer perfecta. Por eso la tengo que inventar. Yo calculo unos seis millones de pesos. Hace años que no teníamos un espécimen así. No, nunca la tuvimos. Porque ya se dieron cuenta que todo el tiempo están siendo observadas. Si no puedo, dos niñitas tendrían que quitarme el cargo. Aquí venimos a jugar. Todas buscando una corona. ¿De verdad piensas que los concursos de Benítez sirven para algo? La corona es lo único que te puede salvar. México espera a ver el paraíso. Vamos a mostrarle el infierno que es esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!